Hola a todos, soy DonPJC y esto es Tomb Raider y estamos aquí de nuevo, sí señor Que bueno, ya hemos estado aquí en la grilla esta y ahora tendríamos que ir a esta zona Muy bien, ¿para qué? Bueno, pues para ver qué están haciendo con nuestro navío No sé qué están haciendo, lo que están haciendo es quitar las piezas del barco Y vamos desmontándolo y eso no lo queremos porque prácticamente va a ser nuestra salida Eso sí, tendremos primero que controlar la atmósfera, ¿no? Porque si no, es chungo Bien, por otra cosa he hecho algunas cosillas, no recuerdo si lo hice antes o no Pero yo lo explico de todas formas ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, pues aquí veis que está al 100%, todo al 100% No sé si lo dije en el anterior capítulo, creo que sí, pero no recuerdo Bueno, está todo al 100% menos, menos, o sea, está todo al 100% menos esto Y menos la zona en la que acabamos de pasar, que es esta ¿Por qué no puedo pillar estas otras cositas? Ni tampoco la tumba que hay aquí, ni el mapa, ni nada ¿Por qué? Pues porque no puedo llegar Y la tumba en la que estoy yo ahora mismo La tumba, no, perdón, la hoguera en la que estoy yo ahora O el campamento Pues va a ser que tampoco puedo llegar puesto O sea, no me puedo hacer viaje rápido Perdón, no es que no pueda llegar Sino que no puedo hacer viaje rápido Por lo cual, pues, claro Si yendo para atrás no puedo llegar a una zona anterior Porque no se puede, te suicidas Pues es lo que hay, ¿no? A ver, ¿podemos bajar? Sí, pero ¿para qué voy a bajar? Pudiendo hacer así, ¿no? Digo yo, digo yo, digo yo A ver, vámonos Ahí está, sí señor Madre mía Por cierto, no sé si os habéis fijado Pero llevo el traje de Lara El principal, el de inicio Y fijaos cómo está Está mucho más Bueno, me han dicho que está más desgarrado Supongo que ahí en la tetilla se notará Supongo Y mola Eso mola Es algo que yo no me he fijado También porque no me lo he puesto nunca Y la verdad es que la pongo ahora con este Y la veo muy inocente No sé, la veo más Más torpe La veo más En cambio con el otro traje que teníamos No me acuerdo cómo se llama Que mola muchísimo Es el que más me gusta Se ve top pro Se ve top pro Pero bueno, aquí se ve mucho más inocente En fin Aquí tenemos Aquí tenemos unas Cositas para quemar Y es que me han No sé, he visto la estrellita esa Y digo, esto es raro Muy bien, muy bien Me alegro Me alegro de haberlo pillado Del tirón Perfecto Perfectísimo Pues nada Uno de cuatro Hay que estar atento ¿Vale? Hay que estar atento Atentillo Vale, vamos a ver si este capítulo Va un poquito mejor Me lo voy a cargar ya Allí arriba hay uno a la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda También hay otro Tengo silenciador Vamos a probar el silenciador Voy a probar el silenciador Vale, el silenciador De fusil Funciona Voy a probar el otro silenciador No, no, no Para allá, para allá Para el otro lado No, no Me cago en todo Da igual Nada A ver Interactúa muy bien Tengo que decir Ah, ahora Vale, vale, vale Guay Esto, esto de la cobertura Está muy bien Nadie se ha dado cuenta Lo que yo no sé Es por qué ahora No me dan tantos puntos Porque así Por lo tonto Acabo de perder 20 Sí, sí, tú mira a ver No, no, no No sabía que me iba a dar Bueno, 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 bueno Cúbrete, hija mía Cúbrete, cúbrete Porque la hemos liado La hemos liado La hemos liado Pero, eh, no pasa nada Pum Perfecto Además me dan más puntos O sea, me dan más puntos Si disparo en la cabeza Yo no entiendo esto Cómo va Esto está Bueno, bueno, bueno Cúbrete Que luego sabemos lo que pasa Muy bien Ah, ahora me han dado 20 puntos No entiendo muy bien Por qué ahora me dan 20 Eh Y esa chaval No has tenido suerte Tú de esquivar Eso, toma, pilla Vale, 20 también O sea, no, no Hay algunas Hay, hay, hay Hay algunas cosas Que yo no entiendo Bueno, bueno, bueno Ojo con las coberturas Porque las coberturas Se han roto Vale, vamos a movernos Pero, hijo mío, dale Bueno, pues no le puedo dar Pero sí puedo esquivar Vale Puedo esquivar, pero Sí, 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 esquivar No, no, no Empezamos bien Empezamos bien Vale De nuevo entonces De nuevo entonces Joder, qué suerte han tenido ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Su puta madre Ah, que me estoy quemando con algo ¿O qué? Bueno Vale, pues nada Empezamos de nuevo Me cago en panini Colega Pilla En la cabecita Y ya está Vale, aquí hay otro señor Otro menos Cuidado con este Lol, 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 lol Ahí está Pilla Y pilla Y ahora Toma, chaval Muere Ahí está Madre mía Eso desahoga bastante A ver Hemos probado ya Todos Prácticamente Venga Toma, chaval Epa ¿Dónde ibas, campeón? ¿A dónde ibas? No, 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 no Espérate que iba para mí Ahí está Y ahí está Sí señor Madre mía Qué máquina de matar Señores Vale, ahora está El subnormal Del escudito Que va a pillar Va a pillar Vamos a ver cómo lo hacemos Porque no tengo ni idea Ahí está Y ahí está Toma, chaval Para que pilles Bastante easy Bastante easy Madre mía Empiezo dormido Porque también me acabo de Me acabo de levantar Y por cierto Me acabo de levantar Muy Pero que muy tarde O sea Pero muy, muy tarde O sea Son las unas O sea Estoy grabando las unas Me levanto como a las dos y media O sea, tardísimo Unas locuras Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y eso que me acosté Me acosté a buenas horas Técnicamente Suelo acostarme muy tarde Como a las cuatro Y cosas así Pero No sé Me acosté bien Me acosté como a las una Una y media también No sé Que está durmiendo Como en casi doce horas Unas locuras En fin Espérate Que no se me olvida Una cosa que había aquí Tararararán Tarararán Tan tan Espérate Vale Tranquila Muy bien Pillamos esto Vamos a ver ahora Qué es lo que hacemos De momento por aquí No hay nada Pero debería haber cosas Como por ejemplo Una puertecita La cual está cerrada Oh no Y no la vamos a poder abrir Por lo menos Tiene pinta de que no Vale Por ahí No sé si eso se puede destruir O algo Molaría Pero no No se puede Ya Ya me lo imaginaba yo Y ahí como que no llego ¿No? Pues vamos a hacer un salto Mira Desde aquí sí que voy a llegar Seguro Vamos Uh Ahí está Ahí está Pillamos esto Tenemos más por ahí Genial A sigilo hubiese estado Muy muy guapo Hacerlo Pero bueno Estaba yo probando Algunas cosillas Ya sabemos que El El fusil este Tiene sigilo Y este también Siempre y cuando Tenga Es que no sé Una A ver Primero esto ¿Qué pasa? Amigo Que se puede llegar ahí ¿No? Normal y corriente Esto está como Para romperse Y realmente No entiendo Si se puede romper O algo Mierda Se me ha ido muy lejos Tío ¿Con qué Propulsión Sale la La maldita Bomba esta Tío No, no Para allá no Gua chavales Está muy guay La destrucción Vale Ahí está mejor No, no Nada Que no se destruye No se destruye Bueno Da igual Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Lo que nos encontramos Arriba Pues arriba Nada Vale Pues no pasa nada Vamos a ver Que tenemos por aquí Tireti Toti Toti Vale Aquí tenemos plantillas Que siempre vienen bien Puesto que nos dan Experiencia Lo cual es curioso También lo digo Pillamos Lo que nos haga falta Ahí está Y ahí ya está Muy bien Por aquí Debería haber alguna Pegatinita esta O alguna insignia No se lo que era Vamos a pillar esto Esto no Muy bien Y por aquí Ya se puede ir para arriba Otra vez Pero arriba Nos da igual Lo que no nos da igual Es la parte esa De ahí Que no se muy bien Que es lo que hay que hacer Supongo que abrir la puerta ¿No? Tío ¿En serio? ¿Qué le pasa a esto? Como una especie de puerta Tío No se porque no No va realmente Ni idea Ni idea Si no tengo ni idea Pues vamos a proseguir Y así tampoco Estamos dando tiempo Por aquí Ojo Van a cagar No, no, no Al carajo Ya voy a lo loco A lo loco Ah, que bueno Tú Te han tirado La mierda esta Que bueno, colega Vale Uno menos Creo que no Vale Me podrá dar Me podrá dar Supongo ¿Y se ha muerto El pringao? Venga Uno menos Y ahora tranquilo Venga, venga, venga Otro menos Uh, que complicado Vámonos Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No, pero si le he dado a esquivar Joder Paso a esquivar Ahí está Venga Otro menos Ahí, a gastar balas Perfecto Y Queda el pringao este Que va a pillar Pero a saco Paco Ahí está ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues ya no me mata nadie Ya al caracho todo Es que quiero conseguir La experiencia Para terminar De De conseguir Las habilidades Que me faltan La verdad Y el maldito foco este Fuera foco Vale Se me va un poco La hoyo Eh, espérate Un momentito Antes de nada Madre mía Como estoy pillando En este juego Algunas veces Aquí no hay nada Es que está oscuro Y vosotros lo veis Un poquito más claro Pero yo Lo veo un poquito más oscuro Aquí tampoco hay nada Enchufes Vale Pillamos esto Esto no Esto sí Dos de tres Piezas de escopeta Ya voy Vale Por aquí no pueden llegar Ja Pringao Vale Aunque Me ha molestado En realidad Cuidado Cago en Ahí está Perfecto No, 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 no No, que me han matado Vale, vale, vale Supuestamente me había puesto Más vida Creo, ¿no? No, eso era en el otro No, no, no Tengo un lío Aquí tengo un lío Tengo un cacao Porque es que he estado jugando Al Rise Y bueno A otro juego A ver, a ver Entre que Yo tengo muy mala puntería En este juego ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿La escopeta o qué tenía yo? Venga No lo he matado Sí, sí lo he matado Madre mía ¿Qué, qué, 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 qué No, chaval Ya, ya Tranquilo Venga A pillar No, no has pillado todavía Por ahora a pillar No veo nada No veo nada Ahí está Perfecto Y tú Compañero Una Y ya está Vale Genial Tranquilo, eh Tranquilo, muchachote Vale Me dan más experiencia Creo Por los nuevos enemigos Porque también hacen más daño Como se ha notado Hacen bastante más daño Vale Por aquí hay algo que me deje Parece ser que No No había nada No había nada Creo Vamos Esperemos que no haya nada Vale Recargamos Y ahora sí que sí Soltamos Muy bien Además muy limpio todo Perfecto Vamos por aquí Hay más enemigos Ojo, cuidado Perfecto Lo que no sé Es cordón Vale Sigue las balas Pablo Sigue las balas Síguelas tú, chaval Vale Le he dado la cabeza Me han dado más 20 Bien Sabía que esto servía para algo Pero 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 me gustaría bajar ahora Me cago en 10, chaval Con los locos estos Con los locos estos Todo zumbado Todo Bueno, bueno, bueno Venga, venga, venga Quítate, quítate, quítate No, no Si estaba apuntando bien A ver, a ver Siguiente Perfecto No, tío Ya me he cargado a todos En fin Pillamos esto Allí hay más cosillas Y por aquí se puede bajar No, se puede subir Pero la pregunta es ¿Me interesa o no me interesa? Creo que no me interesa bajar Bueno Aquí sí me interesa bajar Vale, un momentito Este está ya Vale Y no hay más nada Muy bien Ahora Una cosa que tengo yo aquí De pregunta Eh, mierda Que se me ha ido la olla Es esto ¿Desde aquí puedo interactuar o algo? No, no Entonces eso ¿Para qué es, tío? No tengo ni idea Pero eso tendría que ser para algo Y por cierto ¿Los enemigos me han salido también de ese lado? No, no De arriba Supongo De aquí arriba Estarían Pero uno no había Había más En fin Rayadas mentales mías Vale Si me puedo agarrar Que no sabía si me podía agarrar o no Y venga A ello Vamos A ello Ahí está Subimos Y desde aquí Supongo que tendremos que saltar A esta parte Pero Me gustaría ir a la otra parte No No sé si me entendéis Ya está Ya está Vale Por aquí no hay ningún cartelito Ah, sí, sí, sí Que hay uno Sí que hay uno Sí que hay uno Lo acabo de ver Madre mía En verdad están escondidos En verdad está escondido Bueno Dos de cuatro Y no sé si me he dejado alguno Vámonos Esa rara Esa rara Pero bueno No No es una hoguera No es un señor No es un señor Un señor quemado Que arde hasta el infinito Y más allá Vale Por aquí tenemos algo Me ha parecido ver Aquí Correcto Me he dejado algo ahí Me he dejado algo ahí Pero bueno Me da igual Tres de cinco Vale Y aquí a lo mejor tenemos que Pues que nada, ¿no? Porque aquí yo no veo No veo más Ah, sí, ahí está Bueno No sé si podemos hacer así No, no Al revés, sí Vale Pues nada Mira, tenemos aquí un diario Diario que Vale, sí ¿Qué vamos a escuchar? Este es Alex Un fenómeno natural Que hace que el tiempo Se vuelva loco La base de investigación militar La reina del sol Y una secta de chalados Cualquiera diría Que esto es un montaje ¿Hay cámaras de televisión Ocultas en los árboles? Debo reconocer Que tengo un miedo Que te cagas No dejo de hacer gracias Para disimularlo Creo que estoy poniendo A reyes de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no Me voy a volver loco Por eso se ha ido al barco Ojalá me pareciese a Lara Me tiene Flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Sí Antes ya pasaba de mí Ahora no te quiero ni contar Pero Igual puedo hacer algo Para llamar su atención O sea Que no solo Quiere hacer algo Porque se siente inútil Al igual que Sam Sino que también Quiere llamar un poquito Nuestra atención Porque ha visto Cómo somos nosotras Y ya no sé Ni cómo hablar Ya no sé Ni cómo hablar Nosotras Nosotros Yo en femenino No lo sé En fin Eh 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 Si esto No puedo ponerlo aquí Para llegar Significa Que esa cosa La necesitaba Para llegar A alguna zona Lógicamente ¿No? Y por aquí No puedo tirarlo Por lo tanto Eso sería Para tirarlo Ah Amigo Ahora todo encaja ¿Os acordáis la cosa? Ah no Esto Esto mismo Claro Por aquí Bueno ¿Os acordáis de la zona esta Que intenté destruir Y que no se podía? Pues con esto va a ser Lo que pasa es que no entiendo Porque este No se deja caer ¿Otro bug? No No tengo ni idea A lo mejor es que no es así Y ya está Vale Punto de habilidad No tengo equipo bien Y por lo demás Pues tendríamos que ir Por esta parte Si no me equivoco ¿No? Que no entiendo la pinta ¿No? Porque el barco está allí Eh Eh Mira lo que tenemos por aquí Aparte plantitas También tenemos Uno más de Cuatro de cinco O sea que esto continúa Por aquí estamos continuando Vale Vamos a ir por esta parte A ver que nos encontramos También por esta otra Que no hay nada Muy bien Y por aquí puedo subir Muy bien Pues nada Pillamos esto Me queda Una cosilla que quemar Vale Por aquí no hay nada 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 Muy bien Y aquí tenemos una reliquia Pues vale Mierda La fecha pone Meiji 6 Eso es 1873 Vale Pues ya Ya no dice nada ¿No? Vale Hubiesen frotado mucho Igual era el amuleto De un soldado Pues si Puede ser Puede ser perfectamente Vale Y la cosita esa Para quemar De las estrellitas Pues ya no hay más Así que si Me la he Me la he pasado Lástima La cosa es Muy curiosa Y es que ¿Cómo voy a llegar A esa parte de arriba Para volver atrás Si no puedo No puedo O sea no puedo llegar Ahí arriba Es imposible Pero bueno En fin Vamos No, 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 na, na Por aquí tiene que haber algo Seguro O sea Debería haber algo Me cago en panini O sea ¿Para qué está esto? Estéticamente solo A no ser que lo esté para quemar algo Allí hay un agujerillo Pero Entonces esto ¿Para qué cojones está? Me cago en panini Tío Bueno Pues Pues nada Me quedo con las ganas de saber para qué serviría eso Si es que sirve para algo Que a lo mejor igual ¡No, no, no! Me he suicidado ¿Por qué? Porque como no sabía para qué servía Pues no iba a poder vivir No iba a poder seguir viviendo con Sin saberlo ¡No, no, 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 no! ¡Cojones! Vale, vale Es que estoy amamonado, señores Estoy amamonado, vale Vamos a darle ahí Y ahora Pablo Tranquilo Venga Lara Vamos Guapa Ay Lo que le estoy haciendo a la pobre Lo que le estoy haciendo yo soy toda la pobre Con lo tranquilita que estaría ella solita Jugando ella sola Y nada Le tengo que estar yo Haciéndole todo el lío 5 de 5 Sí señor 5 de 5 Perfectito Muy bien Aquí vamos a cambiar de mapa ¿No? Supongo Ojalá que no Porque si no cambiamos de mapa Significa que queda una Mira, mira, mira Allí hay un señor Y no voy a mandar ¡Uh, chaval! ¿Por dónde me he metido? Para atrás no puedo ir, ¿no? Que sería eso un poco No puedo ir, ¿no? Vale Por si hay algo Y tal El juego se ha complicado También lo digo Ese tío Es muy grande ¿No? Ese tío Es muy Muy Enorme Tengo ganas de luchar con él Cuerpo a cuerpo Eh, eh Ha desaparecido Coño Había desaparecido uno, ¿no? Vale, uno menos Mierda, mierda, mierda Tenías que darte la vuelta Gordo de mierda No, no le he dado al triángulo Bueno, bueno, bueno No pasa nada Venga, venga Así ratita Toma ratita, chaval Te llaman a ti el agujerito Ahí está Sí, señor Le damos Muy bien, muy bien Recargamos ¿Por qué no? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Oh, se ha sacado la flecha Qué grande, ¿no? ¿Qué cojones? Vale, vale Si me acerco demasiado Pillo Cuidado, cuidado Vamos, campeón Otra vez Vale Si me acerco demasiado Pillo Muy bien Muy bien Ahí está Sí, señor Venga, venga, venga ¿Estás bien? Uy, mi pierna Uy, mi pierna Pobrecito Pobrecito Vale, vale No, pero si le da de esquivar Hay algunas veces Que me esquiva muy raro Que sí Que ya sabemos Que me agarra Ahora sí Toma, ahora es la otra Para que pilles Supongo que serán 2 y 2 ¿Estás bien? Madre mía Pero sí No debería sentir Rambo debería Aprender un poco De esto, ¿eh? Porque Rambo con nada No sienta piernas Pero este tío Pero este tío, chaval ¿Qué le pasa a este tío? Venga, pilla ya Sí, sencillo, ¿eh? Mira, te voy a meter Un tiraco en la cabeza Y ya está, ¿eh? La última, ¿eh, colega? Tío, pero venga Vamos a ver ¿Cuánto coño dura? Vale, échate para atrás Echate para atrás Pero tío Si es que no se muere No me los quiero cargar Un tiro en la cabeza Porque Porque me tiene que dar Muchísima experiencia Pero Es que No se muere Tío, muérete O algo, ¿no? Pero fijaos O sea Mira, ya está Ah, que tampoco Un tiro en la cabeza Mira, mira, mira Ahora se esconde Ah, amigo Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Normal Te acabo de pegar Dos tiros Si no te doliese Sería un tanto extraño Vale, no le he dado No Me estaba echando para atrás Estaba intentando Echarme para atrás Qué diferente Ahí está Es que me anticipo Mucho también Con el triángulo Pilla Uy, pilla Uy Pilla Ahora sí Sí, sí Uy, uy, uy Qué miedo Qué miedo Qué miedo Das Ahí está Tengo como Ahí está Y venga Pilla, chaval Toma No, otra vez Me cago en todo Es que le doy Demasiado Lo quiero hacer Demasiado exacto Y me la Y la lío Y la lío Vale Recarga Ahora Tengo que ser más paciente Pablo Sé más paciente No le he dado en la cabecita Tampoco Joder Venga Ahora sí que sí Vámonos Y vámonos Pilla Pilla A ver si es que hay tiempo De sobra Para darle Gua, chaval Cuánta sangre, tío ¿Me quedo con algo? Tenía toda la pinta Que me iba a quedar con algo ¿Esto qué es? Uy Herramienta de ascenso Ojo Ojo Ojete Ojo Ojo Ojete Vale, perfecto Herramienta de ascenso Tirado Vale, gracias Vale, no puedo robar aquí nada Y los dos señores que he matado Pues me han desaparecido Estupendo Muy bien Muy bien Muy bien No puedo robar, ¿no? Esto me daría bastante restos Supongo Pero en fin En fin, misera fin Vale, herramienta de ascenso Tira de objetos pesados Envueltos en cuerda Con la herramienta de ascenso Muy bien Muy bien Y la herramienta de ascenso ¿Cómo la saco? Supongo que será una actualización, ¿no? Pues funciona estupendamente Funciona estupendamente Creo que no No he captado Cómo se hace Ah, amigo Vale Ahora sí Tenía que darle a X Vale, ahora supongo que eso lo tendré que soltar Vale, se suelta solo Perfecto Creía que iba a necesitar un tiro Y eso Ya da igual, ¿no? ¿O qué? No lo sé A lo mejor tiene algún regalito Sería interesante Cuanto menos Pero parece que no Parece que no Pues nada Bastante guay, ¿eh? Más herramientas Me imaginaba que ya no iba a haber más herramientas ¿Eh? Para nada Encuentra a Alex Madre mía Vamos a recargar Vale, perfecto Aquí estoy otra vez Sí, señora Espero que esta vez no te ahogues Porque estuvimos a punto de ahogarnos En el primer capítulo En cinemática, vamos Menos mal que nos salvó Roth Que ahora está muerto Por cierto Andamos ahora muy lento Y es por algo Tenemos en un libro El último será O el penúltimo Fijaos Icon Sound Y parece que fue ayer Oh, el espejo Está bebiendo agua Perdón A ver Tenemos aquí el librito Creo que hasta cierto punto Tengo que darle las gracias a Lara Por este trabajo Siempre ha creído en mí Para los académicos de la universidad Hacer películas era absurdo Solo me veían como a una americana distraída Que busca problemas con la cámara Pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas No les viene mal un poco de agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda Para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En ese viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacar las rastras Para ir a las discotecas Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro Lo único que Lara quería hacer Era explorar las ruinas ¿Quién iba a decir Que nos encontraríamos Con tantos chicos guapos? Tengo la impresión De que esta expedición Va a ser memorable Lara con su cuaderno Y yo con mi cámara Otra aventura de locos Sí, sí Totalmente aventura, ¿eh? Madre mía Por cierto Me encanta lo rápido que habla Me encanta Bien Ojalá fuese Ah, mira Pues era la última que me quedaba ¿Y por qué no están ordenadas, tío? Ah, pues mira Yo que me alegro Yo que me alegro Perfecto Quitamos Y nuestro espejito Que refleja estupendamente Sí, señor Sí, señor Refleja estupendamente Eso está muy bien Significa que se lo han currado Vale Vale Vale, ha saltado ¿No? Aquí hay un señor Oh, oh No me jodas, tío ¿Tú dónde coño estabas? ¿Tú? O sea, ¿dónde estabas, tío? ¿Dónde cojones estaba? Este A este Lo que le quería hacer Era Ahí está No No he llegado, ¿no? No, espérate Es que creo que no se llega Ahí está Ahora sí que sí Vámonos, vámonos, vámonos Aquí ¿Habéis visto? Lo he tirado Mola Es lo que quería hacer Pero el otro creía que había bajado Tío, estaría aquí en una especie de punto muerto De ángulo que no lo vería, tío Qué lástima Pero bueno, eh No pasa nada En fin En fin Son fails míos típicos Vámonos Me cago en panini, señores Me cago en panini Bueno A ver, aquí había un muerto Ah, sí Que lo he tirado por abajo Ya no tengo restos Espérate Y aquí había una A ¿Por qué me ha salido aquí una A? Porque sí De esto arriba, ¿no? Vale, vale, vale Me estoy volviendo loco Vale Esto está todo No me mola estar aquí de nuevo O sea, el barco este está hecho mierder No me va el agua electrificada Algunos entenderéis por qué Si veis el canal secundario Y otros no Lo digo porque hubo una tumba Que había agua electrificada Y no vea Y no vea Vale, creo que necesita nuestra ayuda Buscarte No Está muy Ah, mira Por ahí arriba se puede ir Bueno Está muy guay Esta zona, ¿eh? Fijaos Todos los detallitos que hay Realmente Por cierto Por aquí esto Se puede escalar o algo No, no Vale ¡Eh, cojones! Justo que me he pegado Ostras, chaval Con la electricidad Vale Pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Amigo mío Ya lo pillo Vale Esto tiene unos raíles Y lógicamente Hay que llevarlo Hasta una zona Que no tengo ni idea De cuál es Amigo mío Pues esta zona Es esta ¿Para qué? Para poder Ir de esta escalera A la otra Sencillo Para ello Para ello Para ello Hay que darle media vuelta Claro, ¿cómo le damos media vuelta? Porque que yo sepa Esto está al revés Y por aquí puedo ir Sí, pero no puedo subir más Por lo tanto Es un poco extraño Lo que sabemos de seguro Que hay que ir para la derecha Para la derecha No, recto ¿Significa? Bueno En serio No Bueno, vamos a ir recto Porque de momento No hay otra cosa Ah, y ahora con esto Vale Hay que sacar La utilidad Vale, perfecto Y se queda ahí Claro, la cosa es ¿Cómo lo llevo para allá? Creo que me lo ha dicho Lara Pero no lo estaba escuchando Para nada Además porque Como veis Esta escalera está bien Y esta no Por lógica Esta escalera Debe llegar aquí Deben llegar a este punto ¿Cómo llegamos a este punto? No tengo ni idea Señores Deberíamos poder cambiar Vale Debería haber alguna especie De palanquita aquí A ver así Si la enfocamos un poquito mejor Y tal Esto quizás O subir aquí Ha dicho Ah, amigo Vale Con el impulso Simplemente Que fácil Cojones Simplemente con el impulso Si nos hubiese Impulsado aquí Pues iría Vale La pregunta es ¿Nos sirve de algo Ir para esta zona? No No Para nada Pues ya está Easy Madre mía Que fácil Colega Lo podían haber hecho aquí Bastante Bastante Guay Y no lo han hecho Tío Vale Vale Soy tonto Ah, no, no, no Es que es más para acá Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Me gusta Me ha gustado Si lo han hecho más difícil Si lo han hecho más difícil Pero aún así es muy sencillito Me mola Mucho Bien, vámonos Ahí está Venga, venga, venga Llega, llega, llega Perfecto Y ahí está Tampoco era tan complicado Pero al menos me han engañado Me han engañado Me han engañado Porque yo me he fijado mal Pero bueno Y ya está ¿No? Ya está, ¿no? Sí, ya está Vale Uh, por un momento Creía que no encajaba No he entendido muy bien No he entendido muy bien Ahora mismo Correcto Despejar el camino ¿Qué es esto? Y esto yo no puedo despejarlo Mira, aquí está Alex Pobrecillo el Alex Tío Te pegaba un disparo En la flecha En la cabeza Perdón Con una flecha Vale Pues no tengo ahora mismo Ni idea de lo que hay que hacer Despejar el camino Sí, pero Pero no sé O sea, por aquí arriba No hay que hacer más nada Ya hemos llegado bien Y aquí nos hemos caído O sea, nos hemos tirado No, voy a ir otra vez para arriba Aunque no sé si merece la pena Ir para arriba de nuevo O sea, lo hemos roto Lo hemos roto ¿Para qué? Para No lo sé Es que estaba escuchando el diálogo Vale, vamos a ir para arriba otra vez Claro, hemos roto la tubería esta Y nos hemos caído Del tirón Pero esto sigue dando electricidad Fijaos ¿Lo veis? Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es Con esto Lo veis que hay algunas veces Que soy corto Romper esto Lo que estaba pensando yo Era enganchar esto A esa zona Pero parece ser que no Por lo tanto Hay que llevar eso ¿A dónde? Pues para atrás Vale, y sí Y sí Muy bien Para atrás Para la derecha Y luego recto O para la izquierda Como queráis Vámonos Y vámonos Me gusta, me gusta este puzzle La verdad no está nada mal Y ahora pues vámonos a saco Paco Bien, supongo que la tubería esa Lo que hacía era Que no dejaba pasar La verdad es que no me fijé Pero supongo que no dejaría pasar esto Y por lo tanto Ah, mira Vale, pues sí lo hemos enganchado Finalmente sí lo hemos enganchado Creía que literalmente Se iba a romper o algo Pero no Al final lo hemos enganchado Perfecto Recupera las herramientas De reyes Alex Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Jeje Vamos a sacar de esto Perdona Perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más Desmuestra Llegado en todo, tío Qué buena, ¿no? Con el Harry Potter Nos vas a matar Pues sí La verdad es que la llevaba Con el Wengarville Leviosa No saldré vivo de esta, Lara Coge las herramientas No me iré sin ti Correcto No todos los días Alguien como yo puede ser un héroe Pero dale la pistola a Lara Tu normal Aunque yo tengo que tener Los demás cuentan con nosotros Toma Ven En serio Hombre, ha rechazado la carita, eh Creo que le iba a dar un piquillo Pero ¿y por qué no lucho? Ojo Vale, supongo que ese sí que está muerto Literalmente Ojo Que vamos a tener que salir A saco, Paco Venga, vámonos No sé qué Vale, vale, vale Mantén para ascender ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Y qué bien llevado, eh Yo seguiría corriendo Por si acaso Vale, Alex Creo que ha muerto Igual que Rod Pero todavía sigo con La cosa del barco El tío ese que se suicidó Y tal Bueno, que se suicidó No Que luchó Y cuando uno Se caía Pues lo agarraron Y también Madre mía Y también Se lo llevaron hacia abajo ¿No? Y por eso creo yo que murió Vale ¿Por aquí podemos ir? No Pero por aquí sí Vale, pues Pues nada Por aquí no hay nada, ¿no? Parece que no Pues nada Vámonos Y vamos a llevar Ah, amigo Ahora ya podemos llegar Claro, claro, claro Vale Supongo que ahora ya podremos Deshacer todo el camino Guay Guay Está guay Madre mía, eh Esto Esto mola, eh Aún así Íbamos bastante rápido Íbamos bastante rápido Gateando por la cuerda Así que Pero es una mejora, ¿eh? Es una mejora considerable Y ahora habremos llegado A la puerta esa Que se cerraba rara Bueno, no Porque está en una planta inferior ¿No? Pero deberíamos poder llegar Ojo Aquí algo de las tormentas Puede ser, ¿eh? ¿Cuántas hojas? Joder Tras meses de excavaciones Hemos obtenido información Sobre las corrientes climáticas Que asolan la isla Hemos hallado la tumba De un importante general Del periodo Kamakura En la excavación de la costa Este hallazgo Es la pieza que faltaba Del rompecabezas Y al fin nos permitirá Controlar las tormentas Las excavaciones de las ruinas Han alertado Y enfurecido a los Oni Tenemos que ir A la cámara ritual Del monasterio Allí Nos espera la derrota O el fracaso Y la victoria, ¿no? Pues vaya tela, ¿no? Qué pesimista Joder Allí nos espera la derrota O el fracaso Pues estamos aviados, ¿no? Pues yo también Vale, ahí tenemos restos Y de momento ¿Qué voy a hacer? Encender antorchita Porque no veo nada Vale, a ver Ojalá Ojalá esté aquí La última pegatina Yo todavía estoy Con la banderita esa De la estrella Rara Pero no Como veis No está Me cago en panini Bueno, en fin Vamos a abrir esto Sí, señor Y supongo que por aquí Bajaremos A la parte No 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 hemos bajado Pero, 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 pero Ojo al dato Porque ahora Ya podemos Abrir esta mierda Vale, uh Creía que no se había abierto Chaval Vale De saltito a saltito Perfecto Y aquí Ah, mira Vale, genial, genial Quemamos esto Y ahora pillamos La reliquia Esa Vale, voy a pillar Ya de paso esto Antes de nada Y ahora ya Sí que sí Vemos esto Anda No se ve bien la fecha Pero en Japón hicieron muchos A mediados del siglo XIX No se ve bien la fecha ¿Y dónde está la fecha? Porque yo aquí no la veo Bueno Bueno, por eso no se ve bien ¿No? Vale Pues nada Habrá que volver con Sam Lo que yo no sé Es si volver o no No lo sé Vale Munición Y ya está ¿No? Por aquí no hay más nada Vale Creo que se podía hacer algo más Sí, vale Se podía hacer algo más Y era esto ¿No? Claro Pero esto no nos sirve para nada Porque es un techo tal cual Y ya está Lo que no entiendo Es por qué está esto Medio roto y tal No, no sé No, no lo encuentro Mucho sentido La verdad Pero bueno Voy a echar un vistazo Así rápido Así a priori A ver si me dejo algo Allí me dejo algo Al parecer No sé muy bien lo que es Vamos a ver Tenemos campamento Documento Me falta uno Reliquia Me falta uno Y mapas del tesoro Me falta uno Ah, mira Se lo tenemos todo aquí Pues voy a ir en un momento A esto Documento y lo demás Genial Voy a ir un momentito A ver si lo consigo Y nada Y vuelvo en nada Y vuelvo en nada Ah, mira Si está aquí Cojones Un grupo de saltantes desconocidos Ha atacado la base de la costa Creemos que han llegado los americanos Intentan sabotear nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados Sin dejar rastro El personal restante Se dirige al antiguo monasterio Para controlar el fenómeno meteorológico Esperamos encontrar resistencia en el camino Solicitamos refuerzos lo antes posible Vale Esto es antes de lo que hemos leído anteriormente ¿Vale? Un poquito antes Supongo Supongo, ¿eh? Ojo Todavía sigo aquí Ofuscado Por lo que viene siendo La banderita esta de mierda Que no encuentro Que no encuentro Vale, ahí tenemos otra cosa Que está en esta parte Mira, fijaos Mapa del tesoro Aquí a la derecha Aquí a la derecha Aquí Ah, amigo ¿Ahora podremos abrir esto? No Porque esto no se puede abrir Vale, pues por otra parte sería Bueno De momento Esto es seguro Claro Pero para la derecha No puedo ir Ahora mismo, ¿no? Ahora ya sí Vale Y esto ya Vale, vale, vale Claro Tenemos que ir bastante para atrás No tenemos que ir del todo al campamento Porque no podemos llegar Fijaos Que guapada Como se rompe Ahora lo veremos mejor Y me falta una cosita más Que también está detrás Vale, perfecto Perfecto Pues nada Aquí está Fijaos Que bien Los portugueses Las acuñaron en el siglo XVI Para su colonia de Malacca, Malasia Será de los restos del galeón Que naufragó en la isla Perfecto No sé ni qué cojones era Vale Vamos a pillar esto Y por último Vamos a pillar Esto otro Sí señor Que bueno Esto ya no lo necesito realmente Porque qué me vas a decir Lo único que necesitaría Que me dijese Dónde está la banderita Que me falta Que a lo mejor está aquí Pero no Aquí no está la banderita Que me falta Me cago en panini Tendré que ver algún vídeo O registrarlo más Tranquilamente Tranquilamente Por aquí No puedo ir ¿No? Seguro ¿No? Mira que Vale Pues no No puedo ir Vale Perfecto Bien Podemos ir Tranquilamente por ahí O podemos también Hacer esto Que no entiendo Muy bien el por qué Pero por qué no Vale Hacemos así Y ya está Perfecto Genial Descansamos Tenemos un nuevo punto de habilidad El cual lo voy a Emplear en esto ¿Y en esto para qué? Pues de momento Para Llevar más munición Más que la contra Sí Más munición Así que venga Más munición Y ya está Luego tendríamos Por último Disparo certero Y también La que viene siendo ¿Dónde está? Aquí está La de saquear Que me da igual Porque ya de saqueo Estoy bastante bien Ya con el saqueo Que tenemos Es bastante Decente ¿Lo vamos a dejar aquí? Debería Realmente debería Pero voy a ir un poquito más Hasta la siguiente Hasta el siguiente Campamento Puesto que vamos a llegar ya Además tenemos que destruir Una pared Que dejamos en el capítulo anterior Y que no sabía muy bien Por qué no se podía destruir Que a lo mejor necesitábamos Otra herramienta Y la verdad Ha sido así Pero no sé Lo dije Pero realmente No me imaginaba Que necesitaríamos Otra herramienta O por lo menos Ya se me olvidó ¿No? Así que nada Intenté volver Pero no puedo volver En esa parte Así que no puedo llegar No puedo llegar Vale Y de aquí llego a Ah amigo Y ya por fin Puedo volver Que bien Que bien hombre Vale Por aquí no hay nada Vale Pues ya puedo volver Por fin Que ganitas Y ese Ese palitro Que no sé Por qué se ha quitado Ojo 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 No 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 Ven 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 para acá Ven para acá Aquí hay un campamento Y me va a venir De perlas Para guardarlo Me cago en su prima Pero por qué miran Para atrás Venga Pilla Y tú curioso Pilla también Me cago en todo Vale Uno menos Y otro menos Vale Perfecto Porque el juego me dice Que puedo continuar por aquí Pero claro A su vez Hay una bajada Que a lo mejor ya Simplemente Vale Ya está Esto era Perfecto Pues mejor Madre mía Parecía que estaba Hasta preparado Y todo esto Señores Pues nada Vamos a ver Esto último Porque aquí va a salir Alguna Algo Alguna escena A ver Ha muerto Esta negra va a morir Siempre Siempre pensando En la comida ¿Y eso? Ah vale Tú cállate En cuanto En cuanto Reyes Repare la lancha Volveremos rápidamente A la civilización De con una gran historia Que contar Vaya historia Ojalá nunca vuelva A oír hablar de Hípico Podemos sacar la lancha Con Mareanda No No podemos No empieces con eso Otra vez Lara En serio Lara no es la única Que cree que estamos atrapados Puede que Matías Este loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave Para salir de la isla Está en la resurrección De Hípico Dios En la resurrección Pero este lugar Es de locos Las tormentas No son normales Tenemos que aceptar eso Tiene razón Cuando la tormenta Alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar Está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas Bajo la base De los acantilados Dentro hay algo Que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar Que han descubierto En cuanto estemos listos Nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti En serio La negra Es Vamos Luego Que si hay racismo Pues Si te encuentras Con esa negra Seguro que lo hay Seguro que lo hay En fin Me alegro ya Por fin de haber hecho Lo que he hecho Porque estaba pensando A ver que Sobre todo a ella Vale La pregunta es ¿La hija era blanco O era negra? No sé ¿Por qué quería Matías Sasa? Está claro ¿No? Da igual Ya la tenemos Con nosotros Y está a salvo Sí Está a salvo De momento De momento Significa que Seguramente Tendremos problemas Porque a ver Ahora mismo Estamos muy felices Muy contentos Etcétera Pero esto no va a durar Siempre los juegos Tienen un giro O algo Sobre todo de este tipo Un charter Turnrider Etcétera Así que seguramente El capullo De este No me acuerdo ya Ni de como se llama Que por cierto No le puedo apuntar No, no, no No puedo disparar Que lástima Bueno pues El tío ese Por cierto Eso está muy bien Que no se pueda disparar Lo ve Que haga como esto Pero que al final No pueda disparar Está muy Pero que muy bien Me mola Bueno pues El nota ese Seguramente Yo que sé Nos venderá O algo Y yo que sé Y algo así Pero bueno Hablaban de la resurrección De Hímico Mentira No es la resurrección Sino es La ascensión De una nueva Hímico Y esa nueva Va a ser Sam Lógicamente Solamente Que Sara Lara Se hace la tonta Y ya está En fin Ahora sí que sí Lo puedo dejar Perfectamente Supongo que intentaré Pillar todo lo que pueda Aunque realmente Este documento Lo voy a pillar ya Pues Bueno no Lo voy a pillar ya Lo dejaré para el próximo capítulo Que se nos alarga ya mucho Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.